¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo. Yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por todos sitios y en el día de hoy te traigo la mayor noticia que yo me esperaba encontrarme hoy por la mañana. La verdad es que han pasado varias cosas importantes en la industria de los juegos y de la tecnología en sí porque Nvidia ha comprado la nueva arquitectura ARM y se hace dueña y señora de todo lo que se cree en teléfonos móviles, smartphone, incluso empecé con Apple, que Apple se ha basado en esa arquitectura y demás, ¿vale? Ok, genial, ¿vale? A nivel tecnología está estupendo, pero es que a nivel videojuegos, concretamente con Call of Duty, ha pasado algo que yo ya avisé hace unas semanas que nadie me hizo ni caso y que ahora Activision pues está dando palmas de alegría porque va a hacer un cambio que le va a traer muchísimo dinero y créeme que te voy a explicar en este vídeo el por qué, ¿vale? Hasta la fecha ya sabéis que Activision en los últimos años, en la última generación de consolas, por así decirlo, ha estado muy relacionada con PlayStation, Sony, PS4, incluso con PS5, se anunció algún que otro vídeo de gameplay grabado en PS5, exclusivo en PS5 y demás, ¿vale? Y esto acarreaba, ¿vale? Que la gente competitiva, los jugadores profesionales, hiciesen vídeos y grabasen exclusivamente en PS4, como Scumpi y toda esta peña, ¿vale? Los más frikis, los más pros de verdad, los que tienen un nombre dentro de la liga de campeones de Call of Duty, ¿vale? Pues vale, gente. Lo que ha pasado en el día de hoy, como estáis viendo en esta imagen ahora mismo, aquí, este tuit, es que todo el competitivo de Call of Duty se pasa a PC, pero no de cualquier manera, sino con mando y además mandos oficiales de los diferentes medios asociados a la liga para que todo sea legal y nadie vaya con un mando cheto ni puedan usar mandos extraños, ¿vale? Con trucos ni movidas extrañas, ¿vale? A lo que me refiero, gente, y seguramente que no me están entendiendo muy bien la importancia de esto, es que todo el mundo competitivo que se tome en serio Call of Duty, deja las consolas y se va a PC, ¿vale? Pero es que lo más extraño y lo más turbio es que esto coincide en que este año 2021, que va a empezar con el Call of Duty Black Ops, ¿vale? Cold War, Guerra Fría y todo esto, coincide con la nueva generación de consolas. Y precisamente esta nueva generación de consolas venía preparada para ofrecer una experiencia en Call of Duty como lo nunca visto antes, es decir, hasta 4K, 120 FPS, una fluidez que te quedas loco, ¿vale? Si ya en consolas se nota cuando un juego va a 30 o cuando va a 60, a 120 lo flipas, ¿vale? Se te caen las cejas, ¿vale? Lo digo en serio, se te queman los ojos, ¿por qué? Porque es algo que la peña no está acostumbrada a ver y cuando lo ves dices, a ver, que a lo mejor he estado jugando en otra liga, ¿vale? Y eso era lo que pasaba realmente hasta el día de hoy, que realmente la peña que jugaba en consola y sobre todo el competitivo de Call of Duty estaba jugando en otra liga, porque luego estaban los frikis que venían de PUBG, de Fortnite, del propio Call of Duty, pero en PC a 144 Hz, 120 FPS o lo que te dé tu gráfica a 2K, 4K o 1080, da igual, lo que importa es la fluidez y esa peña estaba a otro nivel y yo muchas veces lo he dicho, en PC se hacen diferentes récords, en Warzone, en multijugador de puntos o lo que sea, pero en consola es otro mundo, la gente se hace otros números porque la gente juega distinto, no es lo mismo la comunidad de PC que la comunidad de consola, ¿vale? Pero en definitiva, que me voy por las ramas, gente, lo principal es lo principal y lo que es, ¿vale? Y con lo que nos tenemos que quedar en este vídeo, Call of Duty se pasa a PC, ¿vale? Dicho esto, esto es la información a grosso modo, ahora vamos a traducirla en condiciones porque dan acceso a la página web de la liga de Call of Duty donde te sale aquí toda la información, ¿vale? Y es lo que vamos a intentar leer en español, aunque está en inglés yo te lo traduzco, ¿vale? Para que nos entendamos más o menos, ¿vale? Y bueno, gente, en definitiva, se quitan a PlayStation del medio, se quitan las consolas del medio, ahora todo el típico pro, el típico canal de streamings, el típico canal de vídeos, el típico, ¿vale? Ahora el típico que sube contenido de Call of Duty va a dejar de subirlo en consola, ¿por qué? Porque el que sube contenido de Call of Duty se puede llegar a considerar ciertamente profesional, ya sea para crear contenido, ya sea para competir, ya sea para generar expectación y contratos con Envidia y todo esto, o sea, con Envidia, perdón, es que estoy un poco atrastocado hoy, ¿vale? Con Activision y todo esto, ¿vale? A lo que me refiero, cualquiera que se tome en serio Call of Duty a día de hoy y en serio es crear contenido, ser jugador competitivo o X por el estilo, ¿vale? Tiene que hacerlo en PC, porque así es como lo han dicho y así es como se tiene que hacer, porque así es la única forma de apañárselas, ¿vale? Porque, vamos a leer, gente, vamos a leer. Call of Duty League, la liga de Call of Duty transiciona a PC más mando, controller, ¿vale? Controlador. La liga de Call of Duty Challengers se vuelve crossplay. Para el que no sepa qué es esto de Call of Duty Challengers, digamos que es una competición, un rango por debajo de la famosa liga de Call of Duty, donde solamente tienen acceso muy poquitos equipos, ¿vale? Pues digamos que la Call of Duty Challengers se vuelve crossplay. Y aquí ya la cosa se pone un poco turbia, no nos vamos a engañar, se pone muy turbia, ¿vale? Porque yo aquí considero que esto va a ser la fiesta, ¿vale? Porque hacemos distinción. Tenemos la liga grande, que es la Call of Duty League, que ya han dicho que se va a PC y controller, mando, pero solamente PC, es a lo que me quiero referir, solamente PC. Pero luego la Call of Duty Challengers es crossplay, ¿vale? Y aquí es donde está el problema, y no tan problema, porque como digo, las consolas del 2021 vienen topadísimas a 120 FPS y toda la hostia, ¿vale? Vale, el caso se vuelve crossplay. ¿Qué significa esto? Que por una parte va a haber gente de PC, competitiva de PC, gente muy friki, gente muy pro, gente que se lo toma muy en serio, gente que no va a jugar en consola porque los grandes de verdad juegan en PC. Que va a jugar contra gente que no se lo toma tan en serio, que también son profesionales, pero que están en consola, ¿vale? Y aquí es donde la cosa se pone turbia, porque a pesar de que la Play 5, la Xbox Series X vayan a salir a 4K, 120 FPS y todo para el Call of Duty, no nos engañemos, no van a tener las configuraciones gráficas que sí existen en PC. ¿A qué me refiero? Que si tú al juego le quitas las sombras, le quitas el anti-elasing, le quitas los filtros, le quitas los efectos y le quitas las tonterías, a fin de cuentas tienes el mismo juego pero con un montón de filtros menos y eso te permite ver mejor, ¿vale? Y sobre todo tener más FPS por encima de 120. Y es que aquí es donde digo que la cosa, créeme, se pone turbia. Porque en PC no solamente tenemos esas opciones gráficas, sino que también tenemos opciones de sonido. Que yo me vengo aquí, es que no sé, no, no lo podéis ver porque solamente estáis viendo el navegador, pero yo me vengo al clic derecho del altavoz de mi ordenador, Windows 10, ¿vale? Le doy a opciones avanzadas y cambio el formato de sonido que tienen mis cascos. Y pasan de estéreo, normal y corriente, a 7.1, que ahí ya sientes hasta las moscas de volar por encima de tu cabeza cuando estás jugando. O incluso te puedes poner sonido espacial de Sonic, no de Sonic, sino Sonic, que se llama así. O incluso el Dolby Atmos, que ya no es que escuches las moscas de volar encima de tu cabeza, sino que escuchas los pasos de los enemigos en la otra punta del mapa. Yo personalmente no lo uso porque se nota un huevo la diferencia. A mejor para jugar, pero a peor para calidad de los vídeos. Por eso mis vídeos los escucháis tal como los escucháis en vuestra consola o en vuestro móvil o lo que sea. El típico vídeo de Call of Duty, ¿vale? Si yo cambiase esa opción de sonido, sería mejor, pero se escucharía peor. El caso, en definitiva, que en PC hay muchas movidas, ¿vale? Y mezclar lo competitivo de PC con consola es algo muy turbio, ¿vale? Yo considero que es un buen paso que la primera liga principal se haga full PC, adiós consolas, pero por eso mismo, porque está todo el mundo en PC y todos van a tener las mismas opciones, ¿vale? Ahora, para la Challenger, mezclar gente de consola con PC es muy turbio, ¿vale? Pero sobreentiendo qué es lo que hay. Si la liga grande es 100% PC, la liga pequeña no va a ser 100% consola, sino que será pues una mezcla y ahí va a ser una fiesta, lo que te estoy diciendo, va a ser una fiesta, ¿vale? Pero bueno, gente, en definitiva, ¿qué más tenemos por aquí? Pues eso, que se vuelve crossplay, que va a haber, han dicho que va a haber un despliegue masivo de directos y movidas asociadas a la liga de Call of Duty. Quieren que sea mucho más visible porque tienen un contrato con YouTube, precisamente, Call of Duty. No con otras plataformas, sino que se han ido a YouTube, por eso aparece aquí los de suscribes, la Call of Duty League y todo eso, ¿vale? Es como que, no sé, es como que quieren hacerlo mucho más visible y vistoso, más rollo NBA. El que haya visto un poco la NBA sabrá cómo se las gasta allí en América la peña con la NBA, que aquello es un circo, los partidos duran 4 horas, hay un montón de animadoras, hay un montón de mascotas, hay un montón de que si tiros triples, que si la gente interacciona. Es una fiesta, ¿vale? Y quieren hacer, pues, una América nada más con esto del Call of Duty. Quieren hacer una fiesta, que no solamente sean 10 equipos que se pelean por a ver quién gana al final del año. No, quieren que sea una fiesta, y lo van a conseguir, porque se han venido a PC y empecé la libertad. Es total, y a mí lo que me llama mucho la atención, tío, es que había un contrato de por medio con Sony, toda la peña se acababa comprando la Play, porque a fin de cuentas, si tú vas a YouTube o tú vas a otra plataforma y buscas a tu YouTuber o creador de contenido favorito, estaba en Play, y si todo el mundo está en Play, pues, tío, pues tú te acabas comprando una Play, porque es lo que estás viendo. Si la peña está en Play, la peña que hace vídeo está en Play, pues será porque funciona bien y será el mejor sistema para el Call of Duty, pues yo me compro una Play y ahora no. Ahora toda esa peña va a estar en PC. Es muy extraño. Ahí hay mucho dinero de por medio, gente, os lo digo ya, ¿vale? Y que Call of Duty haga esto es cuanto menos llamativo. ¿Que es muy bueno? Sí, porque en PC todo es más democrático, ¿vale? Porque ahí puedes jugar cualquiera sin ser de Xbox, sin ser de Play, sin ser de nada, tío. Eres de PC y punto. Te coges tu mando, te coges tu juego, tío. Tu ordenador puede valer desde 500 euros hasta 3.000 lo que te quieras gastar, pero vas a jugar al mismo juego en igualdad de condiciones, bro. Y es a lo que me refiero. No sé, es un cambio drástico y creo que el vídeo hoy se lo merecía, tío. Que la liga de Call of Duty se nos viene a PC y se os va a vosotros que sois de consola. Pero bueno, yo creo que es para bien y vamos a ver cómo resulta esto. Lo mismo en 2022, volvemos a consola. Dicho esto, gente, me despido. Que esto es lo que hay. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte.